¡Vamos! Estamos en el estadio más coqueto, más moderno que tiene el Perú. Un estadio terminado hace no más de cinco temporadas, que tuvo muchos inconvenientes para que se disputen allí partidos grandes, teniendo en cuenta que el universitario tiene un gran caudal de hinchas que lo sigue cada fin de semana, teniendo en cuenta que está emplazado en uno de los sectores más pudientes de la ciudad de Lima. ¿Qué les parece si compartimos las formaciones? Ahí están las banquetas, los colores que desde lejos parece que estarían repletos. Las formaciones entonces, la voz de Juan José Buccalia, así forma Universitario de Perú, el conjunto local de Jorge Núñez. Así van los cremas, con Carvalho en el arco, cuatro en el fondo, Lozada, Luis Guadalupe, Centurión y Rivas, Herrera, Bernales, Maldonado, Alonso, cerré el enlace, Mendoza y Rosel, los once del paraguayo Jorge Núñez. Así va el equipo de Rocha, el equipo visitante, el equipo uruguayo. Magarzo en el arco, Arauco, Sosa, Bonelli, Núñez en la última línea, Becerra, Esquivel, Tostalini aparece, medio campista por la izquierda, Caro es el enlace, Ever Caro, Cardoso y Rodríguez, el equipo de Luis González. El equipo celeste, el equipo de Rocha, el equipo uruguayo que fue fundado en el año 1999 y que tiene este presente. Rodríguez. La pelota viene sobre la ubicación de Caro. Así va Caro, el centro, cruza el área. No podía Guadalupe, corre por el balón, Becerra, el desvío en Guadalupe. Esquivel, pide Araujo por derecha. El balón viene para Araujo. Araujo puede jugar con Esquivel, el perfil es tocar hacia adelante para Caro. Dominando Caro. Péguenle Caro al arco si le gusta. No nos animó Caro, abrió para... ¡Oh, mamita, Cardoso! Muy desviado el remate de Cardoso. Se la saque de meta para Universitario. Y digan que Cardoso es el goleador de Rocha en la Copa. Ha marcado dos goles de los muy poquitos que ha marcado Rocha en el certamen, tres solamente. Uno fue de Cegales, que ahí no está. El número nueve, se viene Magallanes. Sangoy, sigue Sangoy. Le va a pegar Sangoy. Finalmente habilitó a Magallanes. Lo tiene Magallanes. Esquipó a Mendoza al arco. ¡Gol! ¡De Universitario Magallanes! Apareció sobre la izquierda tras la habilitación de Sangoy. Y ahora, ahora gana el conjunto peruano. Universitario uno, Rocha cero. Magallanes, el autor del primer gol. Mirada al cielo. La vista fija en las estrellas limeñas. Siendo por fin se nos da lo que puede llegar a ser la primera victoria cuando ya es demasiado tarde para Universitario. Las soluciones para Jorge Núñez estaban en el banco. De Sangoy, hombre que ingresó en el complemento. Para Alex Magallanes que lleva no más de 10 minutos en cancha definiendo con mucho tiempo, con mucha libertad propicio de un encuentro tan distendido como este Magallanes hasta aquí el único tanto del partido. Sí señor, tiro de esquina. Se va a losada, no estaba conforme con el técnico. El centro cerrado. ¡Oh! La cabeza increíblemente de Becerra. Se lo pierde de manera increíble. Quizá de los mejores jugadores de Rocha. Saque del arco para Universitario. Lo tuvo Becerra el empate. No se puede creer lo que perdió Becerra. Se toma la cara. Lo más clarito de Rocha en el partido. Un toque en el primer palo para desacomodar la defensa rival. Y luego Becerra no puede entender todavía lo que acaba de dilapidar. A punto de cometerle penal. Todavía Becerra reclama infracción. Le pide al asistente que tiene que haberlo visto. Un jugador de Universitario que vuela de manera desordenada con sus botines y que pudo haberlo lastimado. Lo que es jugando el balón sobre la ubicación de Cardoso. El cambio sobre la derecha para Araujo. Atiene Araujo. El pase que viene para Esquivel. Presionado con Hernández el taco de Esquivel. Araujo el centro arriba. Cardoso. Lo tiene Caro. Lo tiene Cardoso. ¡Larco! ¡Larco! ¡Gol! Rocha. Apareció Pedro Cardoso. Y ahora, ahora empata el partido de lo conjunto uruguayo. Universitario 1. Rocha 1. Cardoso. El autor del empate. Se había quedado demasiado universitario. Definitivamente había acumulado méritos de sobra. Rocha para llegar a la igualdad diante de tantas libertades que otorga el equipo de Jorge Núñez. Cardoso, el goleador de los uruguayos en esta copa. Marca su tercera conquista en seis partidos en la Libertadores. Había tocado pocas pelotas. Así son los goleadores. El abrazo con el mejor jugador del partido. Becerra. 1 a 1 el partido. Tomando la pelota Hernández. Allí sale Hernández con la pelota dominada. El balón que viene para Bernales. Bernales. Va Gallanes. Bernales. Lo quiere ganar Universitario que parece despertarse. No podía Zangoy. Presiona Zangoy. Marca muy bien Bonelli. Largo envío de Caro. Corre. El goleador Cardoso. Se va Cardoso para el gol. Se mete en el área. Nada. No pasó nada. Nada. Tras. El cuerpo del número 2 Centurión. Se enoja Cardoso. Estuvo correcto el árbitro. Sí. Sí. No pasó absolutamente nada. Nada. Se tira antes de no impacto. Sí. Lo desestabiliza con el cuerpo. Va demasiado flojito. Cardoso invitando a que le cometan infracción. No cayó en la trampa. Cuando parte el centro está adelante. Es la posición adelantada por parte de Cardoso. El segundo asistente es Giovanni Zapata. Y luego la definicen. Mientras asisten al futbolista de Rocha estamos viendo la jugada que creo que no da ni para la duda. de Centurión con Cardoso que pedía penal. Se viene Rocha. González. La Rosa. Pide Cardoso. Sigue la Rosa. Pide un cuor tendido de Rocha. Esquivel. La saca atrás para Araujo. Le roba la pelota a Araujo. Está habilitado. González para el gol. La saca Guadalupe. Mirá si no ganaba Rocha sobre el final de partido. La falta sobre Magallanes. Era sobre Mendoza. Tiro libre para Universitario. A ver en esta. Está adelantado. Estaba adelantado. Cuando parte el centro estaba adelantado. Maguregui casi convierte. Había quedado mano a mano con el arquero Carvalho que achicó bien los espacios. Rápido de piernas. Rápido de reflejos. Está caído. Me parece que es Cardoso. Sí, sí. Pedro Cardoso. Autor del empate. A ver. ¿Por esta con Guadalupe? No. Esta la debe cerrar. Esta la debe cerrar. Que cae mal me parece. Sí. Igual Guadalupe es grandote. Hay que saltar con Guadalupe a buscar la pelota. Aquí se va Cardoso. Ya no le quedan cambios al equipo de Luis González. De todas formas queda muy poco tiempo. Veremos si Cardoso va a poder volver al terreno del juego o si va a finalizar el encuentro este minuto y medio. Más la adición con 10 hombres en conjunto Charrua. Se va a terminar y señoras y señores se termina el partido se despiden Universitario de Perú y Rocha de esta Copa Libertadores de América ha sido final en Perú en Lima Universitario de Perú 1 Rocha Fútbol Club Uruguay 1 Magallanes para el conjunto peruano Cardoso Puso el empate final para el elenco uruguayo Compartimos la figura de Paoli ¿Le parece? ¿Cómo no? Lo venimos anticipando el número 25 Álvaro Becerra el mejor jugador de la cancha se prodigó en la recuperación también se sumó al ataque el más voluntarioso el jugador más desequilibrante de alguna forma el que manejó los hilos de un equipo que no encontró en Evercaro al que pudiera darle cierta claridad en ataque dentro de una noche de lo más flojita en la Copa Libertadores Álvaro Becerra fue el mejor Pauso y repasamos lo mejor del partido Repasamos lo mejor y seguramente los goles empataron 1 a 1 Universitario Rocha